San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Recuerden que por ahí visiten el canal, suscríbanse, y denle aquí en la campanita, vamos bailando bonito, queremos ver a todas las señoritas, las que vieron solteras, las que vieron con sonorios, hay que no bailar, porque llegó, el color pasaje, yo, dos, tres, cuatro. Un rebelde, de la cosa, como nosotros, los favoritos, de la medida, que no bailar, 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 que no bailar. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! La danza a la liga, de pronto se puso roja. Dentro del río los mataron, y se llevaron la poca. Eran ochocientos días, que llegaría la rinosa. El último torcón romiano, que en la sierra pensaba. Arrevelarán y atacar, a una rompa americana. Con fin en el cacito del calentón, cuando nos acompañará. No más pasaron por lugar. Y un gran retene esperaba. Cuando miraron los flores, escucharon las descargas. Vieron los serriquince, varios buenos cantaban. Y un gran retene esperaba. Y un gran retene esperaba. ¡Vamos a la bonita Zamora! Cuando un puñal no corrió, le desplazaron la sienta. En la tronca se mataron y se tiraron al agua, por eso es que los mataron en las corrientes del panza. Nunca llegó al alobo, aquella calle al estará. Los que saben la verdad, con mucho miedo a la calle, con blancas, nubes, ronco, incluso polvo a la cara. El agua se puso rota. Por los cuatro que murieron. Dice que un excomandante murió del pueblo en ladrón. Como nadie quiso montarse desde el comiso en guerrero. ¡Vamos a la bonita Zamora! ¡Vamos a la bonita Zamora! ¡Vamos a la bonita Zamora! Deciré lo que pasó, el Estado de Quilero mataron a la iglesia por obedecer el gobierno. Por las calles de Acapulco, ven y si es ya te pasaba. Le tocó la mala suerte, que bajarán a Parangas, la muerte se la cargaron, porque el gobierno lo odiaba. Cuando estaba en el palacio, lo quisieron desarmar. Le pidieron la pistola, él no se las hizo dar, le dicen Mario Martínez, nada te puede pasar. Al salirse del palacio, él ya llama a Manuel Dito. Ven y al gobernador, quiero pasar conmigo, sé que se van a caminar, quiero llevar contigo. Tomar la carretera con rumbo a la capital. El señor Don Marcos Luna, se los hizo imaginar, en el barrio de las luces, no lo dejaron pasar. Marcos Luna, se los hizo imaginar, en el barrio de las luces, no lo dejaron pasar. Y el hombre del palacio, se los hizo imaginar, en el barrio de las luces, no lo dejaron pasar. Somos la metralladora, échate ese reemprendedor, peleándole de ese poste, donde el pato pascario, bien rachate el raro, porque el parque le faltó, échate ya se murió, no debes de recordar, pero ahí es que era un olvido, que no se echa acá, cuídate niño González, no se te vaya a olvidar. Más, yo me estoy agamando, más no puedo no creer, borrar con mi sonrisa, porque yo no me hace morir más la brisa, más sombroso al cielo.